Un total de 251 juntas electorales abrirán las puertas el próximo 4 de febrero en las elecciones 2018 a lo largo del Cantón de Pérez Celedón, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones. El Distrito Administrativo de San Isidro del General tendrá 79 juntas receptoras, siendo el Liceo Unesco el que más tiene, con 13 juntas, donde están inscritos 7,249 electores. Y es que en Pérez Celedón el padrón electoral tiene inscritas a un total de 111,779 personas para este 2018. Veamos algunos datos. Se abrirá una junta en el hogar de ancianos Monseñor Delfín Quesada Castro con 87 personas inscritas. En la unidad de atención integral está la Junta 1959 con 45 privados de libertad, que tendrán el chance de emitir el voto por primera vez en estas instalaciones, que se abrieron en mayo del año anterior. Las juntas en Pérez Celedón con menos electores inscritos son Piedra Alta en Rivas, 88 electores inscritos, Desamparados de Pejiballe, 98 electores, Villa Bonita en Barú, 90 electores, Berlín de Páramo, 93 electores y Río Quebradas Arriba en Páramo, 44 electores. El número máximo de electores en las mesas son de 600.